Amigos tienes tu Xiaomi lento, tu Xiaomi Redmi 9A lento Bueno, aquí lo vamos a poner super rápido, acompáñame Hoy no me prende, no echa pa' acá ni pa' allá ¡Vámonos ve! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a poner este Xiaomi Redmi 9A más rápido porque está bastante lento Hasta las funciones más básicas se queda, ni hablar de los juegos Mira el video completo porque lo vamos a poner más rápido Listo amigos, aquí lo que vamos a hacer es irnos hacia configuraciones Vamos a ir a configuraciones, estoy un poquito incómodo porque estoy con una sola mano Vamos hacia cerca del teléfono y vamos a tocar varias veces en versiones de MIUI Para activar las opciones de desarrollador Listo, ahora vamos hacia atrás, hacia atrás Aquí vamos en ajustes adicionales Tocamos aquí, vamos ahora en opciones de desarrollador Tocamos acá y aquí vamos a activar algunas Listo, aquí vamos a buscar La opción que dice tamaño de buffer, aquí vamos a ponerla más alta, aquí podemos probar Y cuál de esas opciones se porta mejor Ahí lo pruebas, tiene que ser más alta de la de fábrica Listo amigos, aquí también vamos a buscar la parte de animaciones Escala de animación y aquí vamos a desactivarla Aquí vas a notar un cambio brutal ya que la respuesta de tu teléfono va a ser inmediata Listo, aquí vamos a desactivar todo esto para notar este cambio Ya que no va a haber animaciones y nuestro teléfono se va a ahorrar ese esfuerzo Listo amigos, vamos a tocar aquí en límite de procesos en segundo plano Aquí escogemos si queremos que no haya nada en segundo plano Para que nuestro teléfono se concentre en una sola tarea Si vamos a jugar o si quieres puedes seleccionar un plano Para que tengas por ejemplo Whatsapp o alguna red social Listo amigos, aquí esto es todo Aquí vamos ahora a la parte de aplicaciones Este truco es uno de mis favoritos Entonces vamos a entrar aquí a aplicaciones Tocamos en ajuste de aplicación del sistema Y aquí vamos a escoger seguridad Seguridad y aquí vamos a escoger acceso directos Aquí administración de acceso directo Y vamos a activar estas dos primeras Esto es algo genial ya que nos va a poner en nuestra pantalla principal Unos iconos de limpieza de fábrica amigos que nos va a limpiar La caché o hacer una limpieza profunda si vas a jugar Para tener nuestro teléfono súper rápido Si notas que tu teléfono se puso lento Solamente tocando esto lo vas a poner rápido nuevamente amigos Esto es algo que ayuda a uno cuando está desesperado Que quiere batir el teléfono y quiere dañar Ahí le vas a dar un poquito más de vida Porque lo vas a poner rápido y no lo vas a dañar Listo amigos, entonces espero que te haya servido Nos vemos en el próximo video Hablamos, chao chao